Pues muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestra campaña con las islas, de las que nos quedan en principio solo dos. Eso sí, quiero asegurar la sucesión, entonces probablemente en el capítulo de hoy desheredemos bastantes herederos, porque ya tenemos unos añitos. Nuestro heredero jugable en principio es este sobrino. Entonces vamos a mirar un poco la línea de sucesión. La elección está activa, si yo pongo a mi hijo, porque mi fuerza de voto es bastante tocha, gobernaría a mi hijo. Quiero decir, Kettitmull, Volvarsson, en teoría es mi hijo. Este, es mi candidatura, pero no es este el heredero. Es a tercero. Vale. Y no puedo forzarles a votar, salvo que tuviera un anzuelo contra ellos. Porque tienen 85 de fuerza. Ah, no, vale, es cada candidatura, ok, 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 ok. ¿No? ¿Pero hay gente que tiene más que yo? Hay gente que tiene más que yo. Me parece de locos, en fin. Pero probablemente vamos a desheredar gente, ¿no? En plan, tío, que les den por el culo, ¿sabes? Nos cuesta prestigio y un montón de renombre, loco. Pero es que no quiero que se me fragmente el reino, ¿sabes? ¿Puedo quitar la ley de sucesión? ¿Puedo quitar la ley de sucesión? ¿Hacer un imperio? ¿Y si hacemos un imperio, tío? No, el tamaño debe ser de 120 o superior, o sea, no nos interesa. Es que, idealmente, terminaríamos la campaña antes de que muriera el rey, pero claro. Tenemos tregua hasta... 16 meses, unos pocos meses. O sea, ahora mismo, ¿cómo se partiría el reino? Un conde de Finlandia... O sea, ¿puedo quitar los herederos? ¿Y si ponemos gran reparto? O sea, dentro de lo que cabe, arrechazo un pavo. Pero dentro de lo que cabe, no se partiría tanto el reino, ¿no? Digo, creo yo que sería mejor esto. Vamos a intentar ganarnos a este hijo de puta. Chantaje. Desviación, yeah. Ganamos un anzuelo fuerte contra él. Debería aceptar el cambio. Vale. ¿Cómo que rechaza? ¿Cómo que rechaza? ¿Cómo que rechaza si tenemos un gancho fuerte contra él? ¿Por qué rechaza si tenemos un gancho fuerte contra él? ¿Que esté encarcelado? ¿Que su opinión sea positiva? ¿O esté amedrentado? Joder, es que no quiero llevarme bien con él. ¿Denunciar? ¿De qué sirve? Nada, sin más, pierdo prestigio y tal. Quiero cambiar la fucking ley de sucesión. Y encima no nos vamos a llevar bien con este. Bueno, le damos un montonazo de opinión. No tenemos heraldica, bro. ¿Y por qué dice que podemos hacerlo, tío? Acuñación, aguaciles. No podemos sacar heraldica en esta tierra. Joder, tanto rato para nada. Me cago en la puta. Tanto rato para nada mirando esto. En fin. ¿Y reparto? Gobierno hereditario. Este sí que lo podríamos poner. Pero no nos va a dar tiempo ni de coña. Joder, qué mierda. Es que desheredar herederos es muy caro, tío. Este va a heredar mierdas. Y este también, entiendo. Este hereda a Chipre. A ver, mínimo que no hereden reinos, ¿no? ¿El reino lo puedo destruir? O sea, lo que se independizan son los reinos. Si los destruyo... Ahí está. Reino de Cerdeña fuera. Reino de Chipre fuera. Y ya está. Nos quedamos solo con el de Man y las Islas. Que no tenemos esto de Yure, pero que nos la suda, ¿sabes? O sea, en plan... Nos la trae el Pyro. Quería acumular dinero, ¿no? Durante estos meses. Aquí no podemos hacer nada. Y en principio, creo que tampoco queremos crear nada, ¿no? Podríamos mejorar esto. 577 me parece demasiado. Y en Sidguna... Aquí podríamos hacer algo así baratillo, ¿no? Si acaso. 400. Lol. Bueno, vamos a ahorrar el dinero. ¡Oh! ¡Oh! Gemelos o mellizos. ¡Wow! Nos interesaba bastante. Vale, pues en cuanto podamos vamos a atacar por esto de... De Creta. Y aquí por lo que nos quede también. O sea, la idea es conquistar muy fuerte lo que nos queda. En principio estamos igualados con el Bizantino. Van un poco de estrés, pero no pasa nada. Vamos a ponerle el ajacio. Tenemos que tener ya un montonazo de piedras runicas, tío. Con la dinastía y tal. Probablemente, cuando acabemos este logro, voy a mirar cuánto... Voy a mirar cuánto de progreso llevamos para el siguiente. ¿Esto qué han hecho? Han reclamado a los comes vikingos. Vale, pero los podremos quitar yo. Los podré quitar yo. Veremos cuánto tiempo nos queda para el... O sea, cuántas piedras nos quedan. Y si nos merece la pena intentarlo o no, ¿sabes? Porque es que yo creo que no debería quedar demasiado. Creo, ¿eh? Se ha muerto mi hermano. Vamos a hacerle un buen funeral. A ver. Ocho meses es en diciembre, ok. En diciembre atacamos. Vamos a intentar... Tener todo el tiempo posible. No quiero... Palmar. No sé si abrazar el celibato nos da salud, pero sería bueno ponerlo a estas alturas. Bueno, vamos a aceptar estos rescates. A esta le caemos muy mal, creo que no. Y no sé... Estamos bien de pasta y de tropas, en teoría. Una condesa por aquí. Sí, vamos con la pasta ahorrada, tío. Y yo creo que es mejor. Ah, sí, mira. Si palmamos o cualquier cosa. Tenemos para dar regalos. Julio. Agosto. Vale, a esta le caemos bien. Vale, a esta le caemos bien. Un montón de condes. Bueno, son un griego ese tal, ¿no? Octubre. Octubre. Noviembre. Que no te quiero liberar, tío. Bueno, es a este pavo, ¿no? Que ya no os odio. Noviembre. Y diciembre. ¿Puedo atacar ya? Vale, pues va a ser por el condado de Chandrax. Chandax. Chandax. Están similares. En fin. Y vamos a llamar a todo Kiski. Miembros de la dinastía. 700 soldados. 1.000 soldados. 300 soldados. 600 soldados. 800 soldados. 250 el de Irlanda. Muy bien. El de Jedi-san, 800 también. Y este 800. Ok. Vamos a ver cuántos nos vienen. Y si nos vemos necesitados de hacer más aliados, los hacemos. Vale. 31.000 tienen. 31.000 tropas. Vale, pues vamos a hacer más aliados. O sea... Es lo que... Vale. ¿Tú estás comprometido? No. Rutenia. Pero estos están en guerras. Defendiendo, además. Noruega puede estar bien. Ahora podemos aliarnos con los otros, que igual traen algo igualmente, ¿sabes? Sí, vamos a aliarnos con estos también. Dicen que están emparentados. Yo no sé nada. Esta. Rutenia ya le hemos mandado alianza, creo. El duque de Kent. Muy bien. Son Asatru también, ok. Vale. ¿Y quién más por aquí? Esta. Ducada de Gwengion. Me gusta mucho. Ah, ¿puedo sacar los mercenarios? Cierto. Vamos a traer aquí nuestros homes vikingos. Y vamos a llamar a los nuevos aliados. Arbo de Noruega. Y tú de no sé dónde. Todo esto por un condado, verás tú, eh. Un nuevo rival. Mi meta es la misma. Ok. No estoy levida de erudición. Voy a poner esto. A ver si abrazar el celibato nos daba algo de salud. Creo que no. Opinión del clero. Y más pidad. Vamos a ponerlo. Yo qué sé. Bueno, se me va a la guerra. No debería preocuparnos. Vale. ¿Qué tal estamos ahora de tropas? ¿Qué es esto? ¿Se ha independizado esto? ¿What? O sea, de puta madre. ¿Tengo el tregua con el bizantino? No. ¿Qué cojones? ¿What? Vale. ¿Se le ha independizado esto? Not bad, supongo. Ok. Joder, pues me deja una de prestigio en esta guerra que alucinas. Un poco mala señal por ahí, pero bueno. Vamos a sediar por aquí. Me ha dejado muchísimo prestigio y tal, pero bueno. Yo qué sé, tío. Tampoco pasa nada, creo. Aquí están los de Jerusalén, pero Jerusalén en principio ya no está en guerra con nosotros, ¿no? Ah, le ha llamado de aliado. No sé, le ha debido heredar este pavo de alguna manera. Vamos para que se nos vaya el malus de desembarque. Y desembarcamos. O sea, atacamos. Y le petamos. Qué raro. Bueno, creo que no tengo la tregua con el bizantino. Bueno, así que esto realmente es bueno, tío. Porque podemos hacer varias garras seguidas. Bueno, estás bastante muerto, querido Jerusalén. Sí, ahí está. Es independiente, además, el de Jerusalén. Creo que es ortodoxo encima. Tío, pues un poco de lástima esto, en verdad. Bueno, no sé. No, casi es mejor, tío. Que ahora le podemos meter la otra guerra. Lo malo de eso es que habrá que llamarlo absolutamente todo. Porque ellos aquí claramente no tienen ninguna chance. Hemos tenido unos 44 casas al final. No le hemos pillado. What? Vale. Está bien. Espero no tener que ir a su capital, tío. No me apetece mucho. No le pillamos ahí otra vez. Tarda mucho en embarcar en este juego, eh, tío. Vale. Aniquilados. Y hemos descubierto acuñación. Vamos a ver qué era esto. Más crecimiento de desarrollo. Y un nuevo pacto feudal. Estábamos subiendo el desarrollo, ¿no? En la isla de Man. Ole. Ole. Vaya pedazo de ciudad tenemos aquí. O sea, ya está la siguiente era. No creo que podamos subir nada. Pero bueno. Eh, ¿qué hacemos con esto, tío? Me voy a asediar algo. Nos vamos a asediar Jerusalén. Claro, tenía dos ejércitos de asedio yo. O sea, tenía un montón de... De mangoneles. Vale, uno se ha unido a la guerra, parece ser. Otro vástago. Claro, el problema es eso. Que... Bueno, no debería fragmentarse el reino. Porque ya no hay más reinos. O sea, en plan de volverse independientes. Que eso es lo que principalmente me da miedo. Vale, esto ya... O sea, sería bastante más rápido. Está nuestro tier y todo. O sea, que guay. A ver si podemos acabar rápido esta guerra. Y ir a la siguiente, tío. Sería lo... Lo nice. Lo interesante. A ver si capturamos a alguien también. Vale, esto está... Asediado y conquistado. Espero no tener que ir a su capital, tío. Están muy lejos. Vamos a ayudar aquí con este asedio. Podemos asediar aquí también por pillar algo. ¿Qué es esto, tío? Aquí hay una maravilla. Petra. ¡Dó! Está bastante guay. No es increíble, ¿no? Pero... Vale. Vamos a asediar esta provincia también. 59%. Y ellos no tienen intención, parece ser, de venir a por nosotros. Vamos a juntar a estos también. Y le echamos de la guerra como si fuera el Europa. No, no. Le podemos echar de la guerra. Ya lo sé. Alguien dirá... No se puede echar de la guerra, tal. Sí está claro. A ver, de religión, fijaros los atrus. Ni tan mal, tío. ¿Qué cojones? Rutenia. Que no es de nuestra dinastía, pero molaría bastante. Eso sí. Habría que reformar, ¿no? Es como lo... Lo típico. ¿Qué hago? Voy a asediarle, tío. Me da bastante pereza, eh. ¿Nos vamos a asediar esto de momento? Es que... Voy a llegar aquí rápido. Vamos a asediarle la capital. Y nos olvidamos de vainas. Somos vikingos. No nos importa. Nuestro vasallón conde de mierda crea otra ramificación de nuestra dinastía. Vale. Esto lo asediamos en tres mesecillos. Vale, entonces la idea es luego desmantelar todas las tropas. Declaramos al bizantino. Y vamos con todo otra vez. Madre de Dios. ¿Cuántos herederos se pueden tener, tío? O sea, ¿cuánta gente? Vale. Y nos hemos quedado nosotros el condado. Cosa que puede estar bien, ojo. Vale, no los hemos desmantelado. Puedo hacerlo. Un área aliada. O sea, hay que volver a patir aquí. Vale, pues venga. A ver si podemos dar esto pronto. Y a Heraklion se lo vamos a conceder a... Este señor mismamente. Sí, yo ya doy por sentado. La verdad. Yo ya doy por sentado que se van a perder un montón de cosas en la sucesión. Pero si lo podemos dejar más o menos bien, tío. O incluso no tener que hacer una sucesión. Eso ya sería increíble. Vale. Vale. Desmantel, disolvemos. Vamos a esperar un poquito a que se recuperen. Y ahora vamos a declarar. Y llamamos a todo, Kiski. Es la última guerra ya que tenemos que hacer. Por esto de aquí. Vamos a esperar a... Agosto, por ejemplo. Vale. Nuevo anzuelo. Perfecto. Eh... Conocer a ti mismo. Me gusta. Saber cuándo voy a morir para ponerme más nervioso todavía. Venga, vamos a atacar al Bizansio. Que está en guerra de más. Ah, no. Bueno. Vale. Tomar el duca de Chipre de Yuri nos valdría, por ejemplo. Le damos mismamente a esto. Espero no liarla. Vale. Eh... No, vamos a juntarnos en Sicilia como siempre. Vale. Y vamos a llamar a todo Kiski. A todos. Incluso a los de nuestra dinastía que son cuatro gatos. Esta es en teoría la guerra final. La guerra para acabar con todas las guerras. Es el principio del fin. Me da igual ya el renombre. No me importa quién venga. Necesitamos hasta el último hombre. Que no se me olviden los humanos vikingos, por cierto. Los están reclutadillos por ahí o algo. Oh, salen tochos, además. Más que pum, seis mil hombres a tomar, por culo. Vale, pues a ver. Con todo lo que traemos, sí podemos ganar directamente a Bizansio en esta guerra definitiva y final. La verdad que aquí en Chipre creo que no hay demasiado espacio para pelear. Pero debería haber suficiente espacio. Vale, creo que están llamados todos nuestros aliados. Y vamos a ver la comparativa. Ellos tienen unos 30.000 soldados. Este hombre está encarcelado. Y aporta muy poquita gente. Y nosotros tenemos unos 43k. Que bueno, ya sabéis que luego eso es variable, ¿no? Porque si perdemos alguna guerra o alguna cosilla. Pues no es exactamente lo mismo. Aquí estamos haciendo algo, parece ser. Ok. Mierda. Bueno, en principio no se fragmenta el reino. No me jodas, tío. Si pillásemos saludable sería brutal, tío. Sobreviviríamos algo más. Vale, venga, por Dios. Vale, aquí están los 100 de asedio. Los mandamos aquí. Los cons vikingos aquí. Esteos aquí. Y este aquí. Venga, por Dios. Es que si nos diera tiempo a sacarlo con este... Joder, por favor, tío. Por favor, señores creadores del Crusader Kings. Sed piadosos conmigo. Que sea en esta ocasión. Es que esta cara puede ser larga también. Si haría algún evento que nos diera medicina, tío. Es que pillarlo de saludable sería increíble. Y cuerpo perfecto... Es que cuerpo perfecto también nos da... Oh, soldados de la casa. Let's go. Cuerpo perfecto también nos daría un estímulo de salud. Vale, entonces. Soldados de la casa. Oh, Dios. Puedo chazar un montón esto, tío. Vale, el tema es que quizá ya nos da un poco igual. Pero bueno. A ver, Bizancio. Tienes 32.000 hombres. Si te desembarco con todo va a ser un fail. Que flipas. Y esto me lo estás asediando. A ver, tengo el objetivo de guerra. Pero habría que combatir con ellos. A ver si me desembarcase en alguna historia, tío. Sería bueno. Esto me ha bajado bastante. Este juego, tío. De verdad. Tengo unas ganas de tomarme un descanso del Crusader Kings. Que flipas. Que somos marcial encima. Que no nos vale de nada. Y garante. Tócate los cojones. Vamos a intentar poner las obligaciones doradas. Dios decentillo. Y que hemos perdido. No tengo. Ah, sí. Tengo Holmwick. Menos mal. Dios santo bendito. Bueno, al menos parece que no se han dependizado en nada. Porque odia. Gigante tuerto. Joder. O sea, he heredado a este hombre que es un auténtico mierda. Joder. Fuck, tío. Vamos a tener que apiar concubinas. Reino de Creta. Me cago en la putísima madre, tío. Esta me haría pillarla. Pero no va a ser muy fértil. Solo hemos perdido Creta. Creo que sí. Vale. Salvo sorpresas, solo hemos perdido Creta. Vale. Joder, coño, tío. Qué asco. Ya hemos perdido un montón de gente, ¿no? Los Javons Vikingos. Vale. No sé, tío. ¿Dónde ponerlos? Los ponemos aquí. Qué putísima rabia, tío. De verdad. Vale, a ver dónde van esos bizantinos. A ver si les podemos pegar en algún sitio bien. Ahora molaría mucho asediar Constantinopla. Molaría muchísimo asediar Constantinopla. Podríamos ir directos, ¿no? A ver si podemos. A ver si podemos. Claro, y podríamos haber desheredado y tal, pero es que aquí en desheredas. Ha habido tanta gente. Dime que esto se asedia. Vale. Hay esperanza. A ver si trayendo todo podemos asediarlo. ¿Quiénes se me revelan? Vale, los de la libertad. Si aguantasen lo suficiente hasta que pillásemos las obligaciones doradas sería brutal. Pero creo que no vas... Dudo mucho que vaya a ser el caso, ¿no? Puedo dar regalos igual, pero ¿de qué va a servir, no? Igual acepto las peticiones. ¿No? Ya tomar por culo. Igual va a ser lo suyo. Y ya subiremos la autoridad más tarde, aunque luego me vendrán los independentistas. Les mando regalos a los que están en positivo. Es que es una tremenda mierda. 34, 24. Menos 10. Mira que había que aguantar poco, eh, tío. Mira que había que aguantar poco, tío. Joder. Solo faltaba una puta guerra, tío. Vale, aquí vienen. Van a petar a mis aliados aquí. Debería meterme ahí, ¿verdad? ¿Cuánto me va a quedar aquí? Unos 30k. Dudo mucho que pueda ganar. Joder, vaya mierda se hubieran hecho ahí, tío. Por el amor de Dios. Tres meses. Si aguantásemos tres meses... ¿Cómo vamos a aguantar tres meses, tío? No sé, retiran aquí cerca, quizá. Vale, parece que me están apoyando. Sigue quedando tres meses. Se ha acelerado un montón, ha debido a haber algún evento bueno. Ya, ha caído Constantinopla. Doce meses. ¿Qué rabia me va a dar esto? Vale, podemos dar alianzas por aquí, ¿no? Francia, Dios santo lo que traen Dios santo, Francia occidental, tío Va loco Ayuran El de Sicilia Igual no me ataca por esto Un rag Y darle alianza a alguno de mis vasallos Sicilia, el de Prusia, por ejemplo No, pero es que algunos me lo piden y otros no No Eh Llamo al rag este Pero es que no nos va a servir de mucho, ¿no? Con dado de Livonios Yo que sí Vale, y a ti te caemos mejor ahora No sé, encima creo que estamos perdiendo pasta, tío En plan, no nos va a servir esto de mucho A ver, si viene Francia con todo No está mal A ver, objetivo de guerra lo tenemos ¿Qué es esto? Debería ir el World Score positivamente para nosotros Sé que hemos tomado Constantinopla Me da como un poco de rabia que No nos haya servido de más Pero bueno Dios, a ver si se mete en alguna guerra interna Creo que voy a aceptar la La facción esta de la libertad Tristemente A ver qué hace el Bizantino 20k Es que según donde vaya me voy a liberar esto, ¿verdad? Vale, pues mira lo que podemos hacer Esto nos viene bien Vale Creo que nos viene bien esto Porque es una batalla defensiva Eso sí, se nos tiene que ir el Malus Vamos a atacar aquí Bueno, ¿qué es mejor? Esto es Llanura Y esto es Llanura Nos dan igual ambos, ¿no? Ojalá me reforzasen aquí mis vasallos También os digo O sea, mis aliados Porque ahí creo que tienen más tropas que nosotros Es que no sé si por estar escasos de suministros Nos van a joder Estamos bien realmente, ¿no? Tengo mejores comandantes Este, por ejemplo Atacante agresivo, además Vamos a ver si llegan estos Mira, 8k Es que esto nos puede salvar el culo Que no sean demasiados Vale, vamos allá Vamos a hacer dos batallas simultáneas Aunque perdamos esta No nos refuerzan esta otra Que es lo importante ¿Olé? Ha llegado Francia, por cierto, ¿eh? Jesus Christ Let's fucking go Dios Dios Aplastadles 98% ¿Quieres llegar al 100% de una vez? Que esto es absurdo Están aniquilados 98 Vale, tenemos que ir a por Creta ahora, tío Y ya está, ¿no? Sicilia sí que es nuestro Lo único que se independizó fue Creta 99% Ah, por el amor de Dios Mmm Uff Vale Vale, coño Vale, elegimos piedra runica Eso siempre En la Isla de Man Claro que sí Let's go Vale Vamos a invadir Creta Ya le están invadiendo, ¿no? Facción independentista ¿Cuánto nos falta para esto? Esto es en... Ahora es demasiado débil Vale, paciencia Con suerte podremos con ellos Bueno, por Dios Que no le quiten nada a esto, tío Ese se lo va a quitar Un duque de mierda Ya verás Se lo va a quitar Un duque bizantino de mierda No sé quién se me ha fugado Efectivamente Y habrá que atacarles otra vez ¿Puedo matar a esta gente? Si les ataco Sí Vamos allá Vámonos Uff Tenemos todas las islas, tío No me lo creo No me lo creo Tenemos todas las islas Tenemos todas las fucking islas, tío Voy a llorar Creo que tenemos todas las islas Creo, ¿eh? Espero que no me falte nada Ahora lo miramos Estos nos van a joder Al final de todo, tío A ver En principio Son débiles, ¿no? Mientras podamos sacar Las obligaciones doradas, tío Está bien Ya me la suda todo Conquista y reconquista Decreta, ¿eh? Continuamente Por Dios Facción de la libertad ¿En cuánto? En siete meses Vale Puedo Comprometer A esta Que está soltera Con mi primo Si eso nos da alianza O se Queda contento El chaval O No, este nos odia mucho ¿No? Ole Vale Disolvemos Pongo a esta A gestionar Señorío Debería progresar Bastante rápido En septiembre Vale Tengo todas las fucking islas Creo, tío Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Ahora creo que Solo nos falta Deshacernos de 20 23 de señorío Vale Posibles What? ¿Por qué no sale? Vale No sé por qué coño No sale Pero vamos a deshacernos De los Del señorío extra ¿Por qué no sale, tío? No me jodas No No voy a plantearme Que no lo podamos conseguir Por lo que sea Sin superar nunca Un Un tamaño señorío De 80 Igual hemos fallado Por haber superado El tamaño Del señorío De 80 En algún momento No Espero que no Espero que no Y ahora concederemos Independencias Este conde Por ejemplo No lo queremos Para nada Porque ahora Estamos en guerra ¿No? Venga Por dios No rebeléis aún Aguantad un perin Tío No lo queremos No lo queremos No lo queremos Vamos a aguantar un poco, tío Es que nos puede salir muy bien la jugada Si conseguimos lo de enviar regalos Tenemos pasta, tío O sea, otra cosa no Pero enviar regalos vamos a poder hacerlo Me da cuatro meses Y es que están muy fuertes, ¿no? Mira, con esto gana 30 de opinión Ole Si con esto 21 Es que no es suficiente, tío Cuatro meses Esto lo pillo en septiembre Septiembre del 44 O sea que no puedo contar con esto Voy a dar regalos Venga, por Dios Y váyanse de la facción ¿Quién me asalta? Aquí, me la suda Me la suda El duque de Cerdeña Perdería opinión de mí Y eso seguro que no nos interesa Nada, se van a levantar Es que igual Es que necesitamos poder revocar Que seguramente vayamos a tener que utilizarlo No nos interesa esto, tío A ver Le doy su puesto en el consejo Este en que es bueno En militar Además, esta no sodia muerte A ver, duque Rudalbard Este Ah, que este ya se ha puesto a sí misma Con la fuerza de esta de intriga ¿No? Duque Duque Astraz A Astraz Seguimos cayendo mal Aquí está el Rudalbard Tampoco puedo Pues nada Lidiaremos con la facción de independencia Chicos Tiene pinta Y ahora quiere dar independencias Todo esto, tío En plan What the fuck Menuda mierda, tío Un mes He hecho todo lo que he podido O sea Les he aumentado muchísimo la relación, tío Pero Ahora me van a enviar el último atún Ahí está Vale Ojo Podemos salvarlo, eh Mierda No es esto ¿Soy bobo? Soy bobísimo, tío Joder Soy tontísimo Ni siquiera era esto, tío Nos vamos a la mierda Pues nada Vamos a luchar contra los rebeldes, tío Y cuando Ahí va Y cuando esté tranquilo el reino Pues Nos ponemos otra cosa Esto cuando lo puedo cambiar A 2 de septiembre en el 44 Es cuando lo podía cambiar Cago en la puta Pero el duque de Prusia este, por ejemplo Lo puedo independizar, ¿no? A ver si terminamos la guerra O sea, no me puedo meter en más guerras Ahora mismo Ahora mismo solo tenemos que independizar con dados Vale Esto lo cambiaremos en cuanto podamos Eh, al menos se nos ve yendo la planización de reinado largo Supongo Es que ahora está creciendo la facción de la independencia Que cagada, tío Es que soy malísimo jugando, tío Soy muy malo jugando, tío Voy a dar paz blanca Al que sea que esté Vale Que ahora que tarden tanto en mandar La paz, ¿no? Contribución de leve vasall, hombre Hay cosas muy chulas, tío Eh ¿A ti cuándo te puedo cambiar? No sé por qué no No los puedo cambiar Bueno, en fin No nos vamos a poner nervioso 2% Mira, la facción independentista Perdería descontento Oh yeah Eso nos da un poquito de esperanza Pero... Complicado Subiamos esto Contribuyen más Podemos cambiar entre las leyes de sucesión Los baseos no pueden guerrear Con otros baseos A no ser que tengan un anzuelo Ok Esto tiene pinta que va a ser muy largo, ¿verdad? Sí, porque están literalmente conquistando un reino entero La verdad que son fuertes O sea que... Normal Que oye, van a expandir la fe a Satru Pasa que estos no son de nuestra dinastía, ¿no? Me pregunto eso ¿Cómo estaremos de pitraff runicas, tío? Igual lo miré después de este episodio Es que en este episodio pensaba que íbamos a sacar ya el logro Pero claro, si dicen no superar nunca el tamaño del señorío De 80 Es que yo que sé que... O sea, claro, especifica nunca, ¿no? No sé Igual se nos va la mierda esto Claro, ahora lo que me da palo es que igual nos quitamos algún duque ¿Sabéis? Igual nos quitamos algún duque que nos... Que nos quita alguna isla Que sea nuestra, ¿sabéis? Eso sería una tremenda mierda Por ejemplo, este de albido No lo necesitamos Y lo vamos a independizar Pero en general Así en el sur estamos bien, tío Lo único es Que por aquí se han expandido Y aquí, por ejemplo Aquí se ha expandido El de Kent se ha expandido a lo loco Este es nuestro O sea, que el de Kent sería Viable independizarlo Este también El de Wilshire A ver cómo nos quedamos Mayo Alún así Voy a poner Lo de sacar Lo de los regalos No sé por qué no lanzan Mira, los de la libertad Ya no se levantan Ahora son estos Y mira que tenemos tropas, ¿eh? Pero Claro, es que El de Prusia, por ejemplo Yo lo independizaría ya ¿Sabéis? Si estuviéramos en paz Es que lo independizaría ya Ay, qué rabia Igual ahora sería en la capital Y terminarla A ver Eso estaría bastante bien Hacernos con el Eardom de Selandia Hombre, está bien, ¿no? ¿Selandia? Let's go Hombre, no está nada desarrollado Loco No está nada desarrollado Venga, por Dios Que termine la guerra ya 100% con esto Han capturado Bueno, un 85% No está mal Menos de una piedra, tío Cinco meses Ay, el Duque Gleb No tenía que haber aceptado Llamadas a las armas No en la situación En la que estábamos Estos son míos ¿O qué, tío? Es mi escudo Ejército de Kjorik Es mi escudo, ¿no? Más o menos O algún ducado nuestro O alguna historia Católicos y franceses Francia Occidental Al final ha sido la polla, tío A nosotros somos más la polla Pero no me explico 11.000 Te están sellando aquí, bro Nada, por Dios 99% Are you trolling? ¿Arquíense independiceíslas del Egeo? Nada, es que no podemos ¿No? No, no, no Vale, pues nada Los meteremos en la cárcel Un Lucky Supongo, chavales Lo que hay Vamos a llamar A todo el mundo Tenían que hacer la gracia Esta facción Chicos, es lo que hay Tenía que Dar el puto canteo A ver con cuántos Nos quedamos ahora Sobre el total Puedo llamar A los Jons Vikingos No por falta de piedad Puedo hacer una prevención No podré, ¿no? Mmm, lástima Pero no por falta de piedad Qué fuerte 20.000 Y somos 36.000 Vamos a jugar defensivamente Como hemos jugado Todas las guerras Todas las guerras Eh... De independencia Que no hemos tenido pocas En esta campaña La verdad Y el líder es el de Prusia, ¿no? Yo te iba a dar la independencia, bro Pero Ha sido ansias Ha sido ansias Es lo que hay Hombre, podríamos ir Directamente a por ellos ¿No? Probablemente Pero bueno, a ver si Vale Plena edad media Aquí ya no sé si podemos Hacer Lo de la Piedra Igual Si ya no podemos El logro de De las Piedras runicas Es imposible No sé si es esta era Ya la que nos lo impide O la siguiente Pero si es esta era En la que se nos desactivan Lo de las piedras runicas El logro es imposible Lo cual Será una pena Probablemente Porque Hemos estado bastante bien Como para sacarlo, ¿no? Está avanzando Esto muy rápido ¿No? Les vamos a sediar Nos venimos aquí Ahora se van a levantar Los de la libertad Let's go Vale Vamos a terminar de sacar Un punto más de dominio Un rasgo más de dominio Y iremos a lo de la diplomacia Ahí está Ingresos mensuales Estando en guerra Toma ya Vale Vamos a sacar aquí Asuntos extranjeros Y pillaremos lo de considerado Aunque la verdad Que ya nos va a dar igual ¿No? O sea Lo ideal habría sido No librar esta guerra Vale Habría que ir a por estos ¿No? Que están aquí Separadillos y tal A ver cuánto nos queda El pelinizador Dos días Pues vamos a atacar Vale Y mi ejército de asedio Por cierto No he reforzado Los hombres de armas Pero bueno Me están enseñando Mi capital o algo Quípica cosa que hay que vigilar En principio no Vale Otro hijo 85% Con suerte Al terminar Si terminamos esta guerra Rápido No se levantan Los de la independencia Pero No creo ¿No? O sea Los de la libertad Perdón Es que lo de la libertad Yo creo que lo queremos 99% 100% Vale Ahora vamos a esperar A ver si se revelan Los otros o no Tiene pinta de que no No Vale Perfecto Vale pues venga chicos Vamos a dar independencias Ahora Y a ver si con suerte El logro nos salta Si no nos salta Pues voy a llorar Super fuerte Y ya está Y lo de las piedras rúnicas Pues creo que ya no podemos hacerlo Efectivamente O sea que ese logro Ya es imposible Vale pues venga Vamos a conceder independencias A ver Todo esto es parte De este conde Que entiendo que solo tiene Territorios aquí Vale no me suena ninguno Así que vamos a concederle La independencia Vale estamos en 109 Vamos a ir vigilando esto Mierda Vale ahora estamos en 102 Ok A ver Todo esto pertenece Al ducado de Pomerelia De Pomerania Pero este cabrón Tiene Esta isla que queremos Entonces yo le revocaría Godland Y le daré independencia Y le daré independencia Vale Entonces Godland Es nuestro ahora Ok Vale entonces tú Te concedo la independencia No o sea Creo que no se nos cuela nada Ducado de Bisbee Pero bueno Mazovia y Pomerelia Vale Vale Y ahora estamos en 91 Tenemos que llegar a 80 El de Prusia Si no tiene nada Que no queramos Creo que no Eh Ah y hemos perdido A los Fons Vikingos Vale Vale el de Prusia También es independiente Y estamos en 82 Nos falta deshacernos De dos condados Vale aquí había uno El de habido Solo tiene habido ¿No? Vale Eh Concedemos la independencia Vale Vale Y finalmente Nos falta deshacernos De un condado Puede ser este El Ducado de Kent Por ejemplo No lo queremos para nada Eh Y estamos en 76 No salta el logro ¿Por qué? Nos falta alguna isla Nuestro Nuestro Esto es nuestro ¿Verdad? Ismón es nuestro ¿Esto nos lo pide? No Ah Nos falta Venecia ¿No? Si Venecia está brillando Nos falta Venecia Solo Venecia ¿Por qué Venecia Brilla tan bien? Si Venecia Nos falta 100% Y Venecia Y Veneto Ojalá El Mariscal Se gana su puesto Y le encarcelamos Que pena de tío Vale O sea que habría que invadir A Venecia Por Veneto O sea A Italia Por Veneto Italia está bastante fuerte Tío Hostia Que han sacado Han sacado mercenarios Vale Hay que desembarcar Con todo Chavales Wow Es que nos retiramos Lejos Vamos a esperar Que vuelvan nuestras tropas Porque XD ¿No? Vale Ya vienen Vamos a ir con todo Vale Hay que desembarcar Con todo Y rezar un pelín Para que ganemos Espero Que lo que nos falte Sea esto Tío Pero como luego No aparecen No posibles Pues vete A salvar Igual Perdemos Esto Cacique Pomeria Es el jefe Dinástico Vale Perdemos Pues voy a llamar A alguien Se ha muerto Alguien Creo Nice Vale Pues No sé Los conspikingos Ya no los tenemos Claro Es que el tema De Pomeria Es que tendrá Los conspikingos ¿No? Piquillito Lo que me pregunto Es si el momento En el que nos pasamos Del límite De tropas Ya el logro Dejó de ser posible Eso me va a dar Un poco de pena Tío ¿Qué hago? Saco unos mercenarios Va Aquí nos está ayudando Nuestro aliado Al menos Ah y con Italia Vamos a hacer lo mismo Casi podríamos atacarle Ya Pero bueno Vamos a estamparnos Otra vez Vamos a desembarcar Aquí en Veneto Ahora pasó A ser el cabeza De la dinastía Otra vez Y le caemos mal Y le dimos independencia Me encanta No, has levantado Los asedios Bobo Ah realmente Podríamos atacar aquí Que nos ayude Y ya está ¿No? Sí Vamos a hacerlo Y a tomar por culo No No me voy a poner a mí mismo Muy mala idea Luego pasan cosas No me ha ayudado No me ha ayudado Tío Me parto el culo Estaba aquí Joder Vamos a perder la guerra Me intentan asesinar Ok ¿Cuál es probable Es que perdamos la guerra Tío Que hay menos tropas Ahora Vale Vale Ya está ¿No? Solo es terminar este asedio O sea Nos faltaba Benito Espero que solo sea eso Que sea eso Tío Que nos falta Benito Y Venecia Vale Entiendo que nos sigue faltando Benito Este no sé por qué Aparece imposible Si ya no es posible Vale Vale Si nos falta Benito Ok Entonces Vamos a esperar Que se nos regeneren Las tropas Dios Y aquí llamaremos Igualmente a todo el mundo Vale Vamos a hacer aliados Si lo que Consideremos oportuno Surpar el principal Del Mercia No No voy a hacer eso Que convertir Bisbi en feudal Sigue siendo tribal Que gracia Vale Pues no tiene sentido Alargar más Lo inevitable Vamos a ver ya Que coño ha pasado Si es que pasa algo Vamos a llamar A todo el mundo Y a rezar Porque salte Tío Si no salta Pues voy a llorar Muy fuerte Y si salta Pues Pues de puta madre ¿Sabes? Si salta es cuando No nos vamos a quejar ¿Cuántos somos? 42.000 contra 45.000 Veremos 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 que yo no me fío Un pelo Pero vamos a hacer más aliados ¿No? Pero bueno Ya así vamos Siendo que teóricamente Vamos bien Pues ya está ¿No? Nos vamos a enfadar Por cierto Estamos sacando La prerrogativa real Que en verdad Es una puta mierda Pero bueno ¿Qué hacemos? Esperamos Yo iría a sediar Génova Tío Sinceramente Pero vamos a esperar Que vengan nuestros aliados Vamos a esperar un poquito Vamos a darles un poquito de tiempo Están aquí del norte Los italianos Podríamos ir a por Génova Perfectamente Puedo sacar Los mangoneles Traslos aquí Estaría bien Y proponer sucesor Pues este hombre Tiene el apoyo De todo el pueblo Pues nada Sediar Joder Ojalá cuente Por favor Chicos O sea O sea El detalle De que No te puedes Pasar En ni un momento Si es así Me parece muy fuerte Porque Estar controlando Eso me parece Muy complicado Va Que se van a pillar Vamos a sediando Poco a poco Vamos a intentar Llegar por nuestros Propios pies A A su A Venecia Veneto Whatever La región Vamos poco a poco Chavales Es que no va a contar El logro Tío Y me va a dar Mucha tristeza Me manda paz blanca Imaginas que la Llego a aceptar Igual nos atacan Bueno Tontos nos han matado Gente Dios Esto debe ser Una cacho De fortaleza En Ferrara Me están pasando Hambre Perfecto Aquí no hacemos Eso Vale Siguiente Putos Vikingos Andame así En Venecia Vale Aquí van a Se les va a morir Bastante gente No 20k Vamos a ver Como mueren 19 18 Nada Nada Ahí Seguid Seguid muriendo No sé Por qué Hace eso La IAT Y hemos ganado Un mogollón De guerras Gracias a eso La verdad 16 15 Están en 12.000 Que es falso ¿No? Porque estamos viendo Claramente que tienen Menos Menos tropas Si aunque Haya terminado Ese asedio No le merece Nada la pena Vamos a dividir Nosotros también No vayamos A liarlo Vale No han liberado Su capital ¿No? En principio Vale Esto es el objetivo De guerra Parece que no nos Dan demasiado Demasiada Puntuación Eso sí No sé Es que son guerras Por un condado Que es como Tío No entiendo nada Menos 53 Por no tener Ocupado Veneto Eso es cierto Vale Ahí ha subido Bastante Las cosas Como son Ha subido Bastante La puntuación Vamos a seguir Eso mismo No sé Donde están Los italianos La verdad Vale Campesinos Campesinos Nos la suban Asediad algo Bro 68 Vale Otro asediado Por ahí 80 Aquí estamos Asediando Nice Y aquí Ojo Que me podrían Atacar De hecho Yo creo Que me van Atacar Vale Pues podemos Pegarnos Aquí Me entusiasma Bastante La idea La verdad Tengo 13.000 Hombres Además Reales Si me Refuerzan Si amenazo Con esto Llegarían Si llegan 100% Pues Taman el señor Y 84 Vale Tú Tienes algo Que Nos interese Lo que te estás pasando De límite Cabrón Pero bueno No te voy a decir Nada Vale Tamaño Señor 73 Pues nada Chavales No ha contado No O sea Tenemos Veneto Cefalonia Todo esto Lo tenemos También En el Marner No hay Nada Chipre También Lo tenemos Todo esto Lo tenemos También Nos falta Esto Vale Lo vamos a intentar Hasta el Final Yo creo Que está Bugueado O algo Pero Vamos a Intentarlo Hasta el Final Chicos Donde Donde Aparecen En Venecia Ahora si llegan Que no creo Teóricamente Teóricamente nos falta esto ¿No? Vamos a ver 100% Y los Rebeldes Estos Que ha pasado Con ellos Están Tamaño 74 Tamaño 74 Tamaño 74 Tamaño 74 Venecia Venecia está En el Mediterráneo Está todo 100% En el norte También No lo sé Chicos No lo sé Chicos Estoy muy cabreado Bueno no No estoy cabreado Ni siquiera Tío Estoy Mosqueado En fin No sé Lo dejamos Por aquí Este es el final En principio Estoy bastante Triste Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Nada más chicos Gracias por llegar hasta aquí Gracias a todos los que habéis seguido esta serie Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao